Si finalizado el recuento de votos, Donald Trump resulta ganador, punto y seguido, comienza un nuevo capítulo de la misma historia. Pero si Joe Biden resultara ganador o nos encontráramos en la tesitura de tener que recurrir a los tribunales para conocer finalmente el resultado, entonces es seguro que viviríamos un tiempo muy delicado entre la ley y el juego sucio, ese que burla la ley o la ignora o la traiciona. En los 77 días que faltan desde hoy hasta el día 20 de enero, en el que expira el mandato del presidente de los Estados Unidos, la ley se cumpliría rajatabra, no tengo la menor duda, pero eso sí, bajo las sacudidas de la conocida estrategia desestabilizadora de Donald Trump, que ayer mismo empezó a actuar, cuando faltaba mucho para que finalizara el escrutinio, cuando quedaban los votos de 7 estados decisivos por resultar, cuando nadie había anunciado ni oficiosamente el resultado, él salió a la palestra para proclamarse ganador y al mismo tiempo, de forma muy airada, para denunciar un fraude y anunciar que iba a ir al Tribunal Supremo a denunciar, no dijo a quién, a denunciar y a defender sus derechos conculcados. No sabemos conculcados por quién ni conculcados de qué manera, conculcados en su imaginación, seguramente en su estrategia, porque él estaba empezando ya su campaña post-electoral, que va a llenarlo, a infectarlo todo de fake news a las dos horas, las redes sociales ya eran un campo de batalla y un estercolero, y cualquiera puede imaginar, cualquiera sabe, hasta dónde podría llevar las cosas Donald Trump derrotado y en la Casa Blanca durante 77 días hasta el día 20 de enero. Recordemos que ya había hecho un anticipo de su maniobra y de su juego sucio, pues cargándose una tradición de juego limpio, que venía a decir que no se nombraban jueces del Tribunal Supremo durante el tiempo electoral. Él se saltó a esa norma y elevó a ese tribunal a Amy Barrett, un juez de un talente muy claramente conservador, para, no sé, para marcar las posiciones. Ahora mismo un anticipo inquietante ante la eventualidad de que finalmente sea ese lugar, el lugar en el que ha de decidirse el final, como ocurrió en el año 2000. Nos espera un tiempo delicado, en el filo de la lavaja, durante horas, durante unos días, durante bastantes días, o quién sabe si hasta durante 77 días. Gracias. 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 Gracias.